Es significativo, y lo tenemos que resaltar, especialmente desde el Partido Comunista de Venezuela, porque fuimos promotores de una dinámica internacional que se gestó de manera significativa de acciones y movilizaciones de solidaridad, no solamente del movimiento comunista y antiimperialista internacional, sino otro conjunto amplio de movimientos y de organizaciones en todo el mundo, de solidaridad con el pueblo venezolano, con el proceso de cambio, y, indudablemente, en solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela. Ya habíamos explicado, ya habíamos informado la semana pasada que en Lima, se realizó, en Lima, Perú, se realizó un encuentro internacional de partidos comunistas y revolucionarios en América Latina y el Caribe, donde estuvo presente el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Venezuela, el camarada Carol Wimmer, llevando el planteamiento de esta jornada de solidaridad, y estos partidos, este encuentro internacional de América Latina y el Caribe, acordó la solidaridad, acciones en cada uno de los países de la región, en solidaridad con Venezuela, no solamente el propio primero de septiembre, sino incluso desde el 29 de agosto al 4 de septiembre. Pero además, adicionalmente, desde la Juventud Comunista de Venezuela, que es miembro de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, también se impulsaron un conjunto importante de actividades del Movimiento de Mujeres, Clara Sequin, que es miembro de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, también se impulsaron otro conjunto importante de acciones, desde la Federación Sindical Mundial, también hubo en cada uno de ellos pronunciamientos y planteamientos de acompañamiento y de solidaridad, y por parte del Comité de Solidaridad Internacional, el COSI de Venezuela, que es miembro del Consejo Mundial de la Paz, el CMP, también se impulsaron durante estos días un conjunto importante de acciones. Entonces, es una ofensiva que muchas veces no tiene la repercusión mediática, no tiene la cobertura mediática, el centimetraje que tienen cuando se reúnen 10, 15, 20 personas en una plaza de Madrid o de Santiago de Chile, pero tiene un contenido de movilización fundamental e importante de acompañamiento con Venezuela. Además, y esto lo decimos, lo hemos dicho un par de veces, pero es importante rescatarlo y resaltarlo, porque es un mensaje para nuestro pueblo. Veámonos en el espejo, no solamente de Brasil, que recientemente se acaba de terminar de consumar un golpe de Estado parlamentario en este hermano país contra, indudablemente, la presidenta Dilma Rousseff, pero además vernos en el espejo también de Argentina, donde hubo, por vía electoral, indudablemente legal, hubo un cambio de gobierno, pero todas las consecuencias que ha traído y hoy, ese descontento legítimo que tenía el pueblo argentino y que por muchos, incluso errores también del gobierno y faltas y carencias del gobierno argentino, llevó a un cambio que ha sido mucho más perjudicial para el pueblo. Entonces, no es solamente nuestro pueblo quien tiene que verse en ese espejo, es el propio gobierno nacional también que tiene que verse en ese espejo, porque no toda la responsabilidad y la culpa se le puede achacar a los pueblos que son los que votan, sino también a las políticas oficiales que se implementan y que se ejecutan. Pero tenemos que vernos y tenemos que seguir esa dinámica que está en desarrollo y por eso es tan importante el escenario que se va a abrir la semana que viene con la cumbre del movimiento de países no alineados en Venezuela y por eso también los sectores del oposicionismo, de la derecha neofascista y preemperialista, tiene también los ojos puestos en esa cumbre, porque sabe que es un momento estelar, no solamente porque se va a transferir a Venezuela la presidencia pro-témpora del movimiento de países no alineados, lo cual es un honor extraordinario y un reconocimiento a nuestro país y su proceso, sino que además es una palestra en la cual también se va a poder aprovechar para dar a conocer a un número importante de jefes de Estado, de gobierno, de partidos y movimientos, la verdad, mucho de la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Es natural que esos sectores tengan los ojos puestos también en esa cumbre y por supuesto hay que prepararse para diversas acciones que ya están en desarrollo. ¡Gracias por ver el video!